Somos jóvenes y somos latinas, somos jóvenes y somos latinas Esto es nuestro mundo también, no solamente para ti Esto es nuestro mundo también, no solamente para ti En esta mundo aquí nos encanta hablar, cantar, comer y bailar Nuestra comida, tarefas, panquecas, empanadas, camales, coronas, pesadillas, putas Y estamos a fiesta con toda la familia, dotamos mucha alegría Queremos nuestras culturas, queremos nuestras culturas Somos jóvenes y somos latinas, somos jóvenes y somos latinas Esto es nuestro mundo también, no solamente para ti Esto es nuestro mundo también, no solamente para ti Estamos aquí, nos encanta hablar, cantar, comer y bailar Nuestra comida, tarefas, panquecas, empanadas, camales, tocas, pisadillas, putas, bolitas Nos da nuestra fiesta con toda la familia, nos da mucha alegría Queremos nuestras culturas, queremos nuestras culturas ¡Vale! 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 ¡Sí!